Yo he intentado hacer un plato inspirado en tu último álbum, lo he intentado. He leído todas las miles de preguntas que te hacen siempre en las entrevistas. Has visto que por ahí me preguntan por Chicken Teriyaki. Entonces hemos hecho un katsu-sando, un katsu-sando es un sándwich de inspiración japonesa. Es como un sándwich prensado que se hace con un brioche abizcochado, como otra de las canciones. Sí, bizcochito, yes. Y lo hemos rellenado de un pollo teriyaki. ¡Qué guay! ¡Umami! Que yo no sabía de este concepto antes. Yo no sabía hasta que tú lo dijiste. O sea, el umami es, la gente dice que es como el quinto sabor, pero yo te lo voy a explicar más fácil. O sea, el umami es como cuando te metes algo en la boca y está buenísimo y persiste mucho en el parar y dices, ¡guau! Y además es ese sabor que luego al día siguiente todavía lo recuerdas. Sí. Vale, pues ese es el umami de verdad. Vale. Entonces yo creo que el sándwich es puro umami. Sí. Pero también como tiene ese brioche abizcochado, también tiene esa parte como... Suave. Suave, como... Como moto y umami. ¡Eh! O sea, yo creo que va a ser... Tienes de las dos, tienes de las dos. Yo creo que lo podemos llamar sándwich moto umami. ¡Guau! Ya quiero aprender a hacerlo. Te voy a explicar brevemente lo que vamos a hacer. Vale. Porque no solamente voy a cocinar yo. Yo soy tu pinche hoy. Perfecto. Vas a cortarlo primero el... Esto. El brioche. ¿Cómo? No hay una técnica. Le quitas la primera capita. Lo que nadie quiere. Eso es. Quitas la primera capita. Vale. Así, ¿no? Ahí. Ya la tienes que cortar con una rodaja más o menos de dos dedos de grosor. Vale. Ahí. Como una french toast. Ahí. Dos dedos, ¿no? Eso es. Ok, ¿por aquí? Ahí. ¿Tú qué dirías? Ahí, ahí, perfecto. Así. Muy bien. Bueno, esto lo tenemos por aquí. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es el pollo a la brasa. Vale, genial. Entonces, yo tengo contramuslos de pollo marinados en el teriyaki. Si quieres, mientras dejamos esto que se vaya cocinando, vas a ir cocinando tú el brioche. Venga, vale. De ese primer cajón, saca la mantequilla. De este, ¿verdad? Ahí. Y le pones... ¿Qué le pongo? Cuatro daditos de mantequilla. ¿Cómo lo pongo? Con la mano. ¿En serio? Sí. Cuatro, ¿no? Cuatro daditos. Ok. Uno, dos... Yo que pensaba que... Dos más. Dos más. Bueno, muévela hasta que se funda la mantequilla. Sí. Yo normalmente la suelo levantar como para que no se me queme porque si no se me quemo. Pero para eso hay una solución mejor. ¿Cuál, cuál? Bajar el fuego. Ya le vamos a poner el brioche. Oye, ¿estás contenta con el disco? Un montón. En el nuevo álbum. Un montón. Estoy muy contenta de que ahora que la gente se ha escuchado de arriba abajo el proyecto, me da la sensación que se lo han disfrutado más que cuando se escuchaban las canciones sueltas. Y eso me hace mucha ilusión. Porque realmente el proyecto estaba pensado así, de principio a fin, con un propósito en cada detalle. Y de que la gente se pudiera escuchar el disco de arriba abajo. O sea, yo creo que lo que has hecho es bastante vanguardista. Ojo, pues como lo digas tú. Pero es verdad para mí. Si coges la palabra vanguardia, que al fin y al cabo es abrir caminos, abrir caminos nuevos y transitar por ellos, esa persona que la abre es la persona vanguardista. Yo creo que, en este caso más que nunca, yo creo que has sido súper vanguardista. Muchas gracias. Y tengo una pregunta para esta. A ver, ¿cuál? Redefinirte y reinventarte. Ajá. Porque a mí me pasa, ¿eh? Es decir, a mí hay una parte de, constantemente cuando estamos cambiando cosas y estamos asumiendo muchos riesgos, hay veces que sufro en ese proceso. Te entiendo. O sea, la parte… Sí, hay una parte divertida pero hay una que no. Sí, hay una parte de esa creatividad que a mí me genera, a mí en mi caso me genera un poco de tormento. Entiendo. En algún momento. Y no sé si, por ejemplo, a ti te pasa. Sí, 100%. Lo comparto al 100%. Hay una parte que casi para mí es como la sensación de cuando estás en un… mirando para un, no sé, como un acantilado o lo que sea, que da respeto, es súper bonito, ¿sabes? Pero da mucho respeto, te impone. Y es como que a veces casi un acto de fe, yo creo, empezar… Es un acto de fe total. O sea, yo hay veces que me puedo tirar también pensando una idea nueva, un concepto nuevo, un restaurante nuevo, meses. Sí, exacto, exacto. Y no sabes, no tienes garantía si estás en el camino correcto. Nadie te lo firma. O sea, nadie te dice, oye, si haces esto, te lo curras un montón, le pones muchas ganas, va a funcionar y a la gente le va a gustar. No, no, no. O sea, no lo sabes. Y puedes estar… Y en algún momento, además, nosotros ahora, por ejemplo, con el nuevo restaurante, o sea, llevamos meses de retraso porque estoy cambiándolo constantemente. Porque eres perfeccionista. Es que a mí me pasa igual. Mi deadline del proyecto se iba alargando y alargando. Y mi madre y mi gente no lo entendían. Me decían, ¿pero no habías dicho que lo ibas a entregar? Es que me pasa exactamente igual. O sea, tengo… A la gente de mi equipo y a Cristina te lo haría diciéndome, ¿pero no habías dicho que enferero? Exacto. ¿Pero no habías dicho que negero? Exacto. Yo les digo, pero es que yo lo había dicho y yo lo quería hacer, y lo he intentado con todo mi corazón y mi entrega, pero aún así, es que no está como tiene que estar. Entonces, llega un punto en el que yo priorizo la calidad y como yo lo visualizo y conseguir eso, que la cantidad y la inmediatez, ¿sabes? Tú eres la chef de tu propio álbum, ¿no? O sea, tú te lo… Exacto. Pero hoy soy la pinche. Y con alegría porque me encanta cocinar, ¿eh? O sea… Oye, ¿sacamos el pollo? Sí, que no se nos queme, ¿no? Pero la brasa es poco a poco, ¿ok? La brasa es poco a poco. Mira, mira la piel. Sí, se ve como… Ajá, se ve crunchy. Y no te quemas. Bueno, tengo ya… Te descaño ya. Tengo ya los dedos hechos a todo. ¿Montamos el sándwich ya? Sí, no tengo nada. Vamos. Ok, repasamos los ingredientes. Let's go. Let's go. Bueno, empezamos con los secos. Esto es jengibre. Jengibre. Ajo. Ajo. Cebolla. Cebolla. Y te voy a traer mi próxima grabación para que me grabes. Mirin. Y nosotros le hemos puesto, en este caso, es un vino español que se llama Pedro Jiménez, que es un vino en Jerez. Hombre, Pedro Jiménez ahí… Así que estamos haciendo un teriyaki mediterráneo. Qué bonito. Esto que sí es soja. Soja. Guau. Esto que es sake. Sake. Semillete en ojo. Aceite de sésamo. Maltosa. Que es como azúcar, pero no tanto azúcar. Claro. De hecho, tiene… Es como gelatina. Es una especie de… Como si fuera una miel dura. Sí, mira qué duro. Esto cuando se funde… Cuando se calienta ya se queda suelto, ¿no? Eso es. Pues ya está. Súper. Y ahora lo vamos a dejar… Se ve bonito. Durante media hora por lo menos a fuego lento. Sí. Tutorial. Tutorial total. Tutorial total. Te voy a explicar con qué vamos a terminar el sándwich. Vale. Con el tomate rosa, que me gusta mucho porque es como muy carnosito. Sí. ¿Vale? Con patatas fritas, chips y con dos cosas. Como hoy eres cocinera, me vas a poner el dedo y te voy a dar para que lo pruebes como hacemos nosotros los cocineros. ¿Así, no? Así. Directamente. Entonces, esto es… Nada de cuchara ni nada. Eso es. Esto es la mayonesa de trufa. Ok. Está súper buena. Y esto es la salsa teriyaki. La mayonesa está súper buena. Esta es la descripción de umami. Me gusta. ¿Ves que es…? Sí. ¿Sabes que tiene chispa, que es chispeante? Sí. Esta es la descripción. Creo que tienen sentido los dos juntos. Qué guay. Sí. Vas a poner mayonesa de trufa. ¿Cuánta le he hecho? Mucha. Mucha. A mí me gusta con mucha también. Tienes que cogerlo con las dos manos. Ok. Haces así y ahora aprietas fuerte. Vale. ¿Vale? Y que le he hecho así, ¿no? Sí. Mucha. Mucha. Que no falte. Mucha. Mayonesa siempre hay que echarle mucho. Yo no entiendo la gente que le echa… Y me apoya la brasa con mayonesa y algo más bueno en esta vida. ¿Verdad? Exactamente. Ok. ¿Ya? Vale. Y ahora en esta igual. Vale. Oye, pues como chef, no se te da mal, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tengo que aprender mucho. Yo de momento de pinche, de pinche. Yo creo que eres tu mejor pinche que yo cantando. Anda. Ya te lo digo yo. No, yo creo que tú, si te pido quemar los coros… No sabes lo que dices. No sabes lo que dices. ¿Qué dirías? ¿Qué tal así? Maravilla. Vale. Ahora le ponemos el pollo, ¿vale? Y ahora le vas a poner una capa de patatas. Le vas poniendo así varias. Sin romper. A ver, hemos puesto el pollo aquí encima del sándwich. Hemos puesto mayonesa aquí en el pan. Le echa un montón. Un montón. Y ahora le pongo una capa de patatas. Esta capa es importantísima. ¿Sí? Sí. Textura brutal. Para darle el punto así crujiente, ¿no? Eso es. Ahora le ponemos una rodaja de tomate. ¡Qué bonito! Es bonito. Ok, le ponemos rodaja de tomate. Le hemos puesto un poco de tomate. Ok. Y ahora lo vamos a cerrar. Yes. Vale. Lo cerramos con cuidado. Ahí. Super. ¡Wow! ¡Ojo! ¡Wow! ¡Qué guay! Lo vamos a apretar un poquito para que ahora lo podamos cortar bien. Ok. Y ahora lo vamos a cortar a la mitad. Y ahora lo cortamos. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¿Esto es emoción de la patata? Sí. Este momento de cortarlo es como que... ¡Wow! ¡Wow! Y ahora te lo voy a enseñar. ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Wow! ¡Increíble! Y aquí lo tenemos. ¡Increíble! Ahora no lo vamos a comer. Ok. Pero me tienes que enseñar... ¿El qué? O sea, yo soy un poco arrítmico. ¿Vale? ¡Qué va! No te creo. Me tienes que enseñar a hacer el chicken treyaki. El paso. El paso. El baile. Y yo lo quiero hacer. Venga, lo hacemos. Lo voy a hacer lo más lindamente que sea capaz. Lo hacemos. Venga, vamos a hacerlo. A ver. A ver. Paso uno. Tres pasos. Fácil. Mira, tú me has enseñado los pasos para hacer el saldo. Que los has hecho muy bien. Ahí está, ¿no? Voy a intentar estar a la altura. Venga. Yo creo que tú lo tienes. Yo creo que tú lo tienes. Ok. Hacemos pati. A ver. Pati. Sí. Y luego aquí. Tú haces la cabeza hacia un lado. Como un poquito para el lado. Haciendo así. Ajá. Ajá. Y luego aquí. Chicken treyaki. ¡Exacto! ¡Exacto! Ok. Muy bien. Un, dos, tres y… Pati. Naki. Chicken. Teriyaki. ¡Exacto! Muy bien. ¿Qué? Lo tienes arriba y lo has seguido perfecto. Está genial. Súperbien. Y falta el teriyaki. Sí. ¿Lo podemos? Yes. Venga. Ok. Me espero entonces a ponérselo. Ya. Y le echamos el teriyaki. Chicken teriyaki. Amazing. Maravilla. Y así se queda.